Somos tres ladrones, oh, astutos, miedos y desquistados Somos tres ladrones, oh, que robamos sin mala intención Aprovechándonos de la ocasión Yo soy astuto, me gusta pensar todo mucho, mucho, mucho Yo soy tan astuto, me gusta planear todo mucho, mucho, mucho Oh, somos tres ladrones, oh, astutos, miedos y desquistados Somos tres ladrones, oh, que robamos sin mala intención Aprovechándonos de la ocasión Yo soy miedoso, oh, siempre me asusta todo, 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 todo Yo soy tan miedoso, oh, me da mucho miedo todo, 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 todo Oh, somos tres ladrones, oh, astutos, miedos y desquistados Somos tres ladrones, oh, que robamos sin mala intención Aprovechándonos de la ocasión Yo soy despistado, oh, nunca me resulta nada, 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 nada Soy más despistado, oh, siempre me pierdo en la nada, nada, nada Oh, somos tres ladrones, oh, astutos, miedos y desquistados Somos tres ladrones, oh, que robamos sin mala intención Aprovechándonos de la ocasión 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 Aprovechándonos de la ocasión